Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, para donde quiera que me estén viendo. Aquí ya son más de las 12 del día, como 12.10, es viernes. Bueno, ayer hice unos videos en vivo, pero no me enfoqué en esto. Entonces, este video lo estoy haciendo especialmente para eso, porque he vivido con una duda. Bueno, aquí en Estados Unidos está esta plantita, o sea, las enfoco para que vean el tamaño. En México tengo una madrina, ella tiene una de estas como, se parece a estas palmas, esta, que está aquí, y da una flor como esta, ¿sale? Y mi madrina, pero eran más altos, ¿verdad? Eran más altos, pero mi madrina la cortaba, ¿verdad? Y la hacía en huevo. Voy a hacer un zoom. Ahí está. La hacía con huevo, estaba muy rico, pero ya tiene muchos años, yo la comí. Y, pues bueno, aquí cuando llegué a Estados Unidos, hace ya más de 12, 13 años, acá hay otras, miren, más pequeñas, salen. Acá están estas. Pues, este, igual, yo la vi, cuando yo la vi, dije, oh, aquí hay de estas, pero todas están chiquitas, no, no crecen tanto. Hay unas que sí crecen, pero no sé si sea la misma. Bueno, el chiste que aquí la tienen más como decoración, esto la ves mucho en las calles, en las avenidas, y también en casas, o sea, como decoración, pues. Entonces, un día, hace unos meses, en un grupo de Facebook, alguien preguntó que si alguien sabía dónde podía encontrar esta planta, estas flores. Y, pues, varios le pusieron ahí, ¿verdad?, que la encontraban, que aquí había mucho. Entonces, hubo varias personas, normalmente del Salvador, que estaban diciendo que no se comen, que estas hacen daño, son malas, creo que hasta venenosas, algo así estaban diciendo. Y que esta no era la planta, yo la conozco como flor de palma, y una amiga me dijo, que es del Salvador, que la conocen como isote, algo así. Les voy a dejar aquí el nombrecito. Entonces, pues, yo me quedé con esa duda, porque yo siempre estaba esperando que retoñara este palito, para poder agarrar las flores, y para poder, pues, ahora sí, este, hacer esa recetita y probarlas, ¿verdad? Porque ya tiene muchos años, que realmente yo las comí, y, pues, ahora que me dijeron eso, pues, me dije, no, pues, ya no. Dejen corto una, para que vean cómo es de adentro, vean. No enfoca. Vean, esa sí, de adentro. No sé si realmente sea esta la flor, o no. Ajá. Y vean, la más de cerquita. Es esta. Entonces, yo quisiera saber, si alguien sabe, si es esa la flor, o no, si se come, o no. Cómo la conocen ustedes, cómo se cocina, qué se limpia, qué se le quita, se le quitan los pistilos que tiene adentro. O es otra, entonces, si alguien sabe, dejen los comentarios, cómo, y si es esta, cómo la preparan, cuál es el procedimiento. Y miren, acá hay palmitas, entonces, me quiero llevar unas para sembrarlas ahí donde vivo. Pero esta la tienen mucho, la encuentro uno mucho en las calles, en las avenidas, pero realmente ya no sé si se come. Aquí la venden en frascos, les voy a estar poniendo un video después, cómo se encuentra, depende de lo que me digan aquí. Pero, ahí si saben, ahí déjenme en los comentarios. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.